Hola, soy Miguel Ángel García, tengo 34 años, soy nacido en Michoacán, México, pero ahora vivo aquí en Patterson, en el estado de Washington. ¿Y qué es lo que hace ahí en Washington? ¿A qué se dedica? Somos regadores ahí en el campo. ¿Qué es lo que riega? Manzana, cherry, blueberry, uva. Mi rutina de cada mañana es sacar mi moto del shop, manejar hasta donde está el panel de control de las bombas, y ya después abro la llave que es la que le da presión a las líneas de riego. Parece fácil, pero requiere mucha responsabilidad, porque si me equivoco en la presión, puede dañarme a mí o dañar toda la fruta. ¿Eres jefe de cuánta gente tú? ¿Cuántos manejas tú? No, yo soy este trabajador. Ah, ok. ¿Para qué me voy a parar el cuello si me están mirando? Ah, par, si no, sí, ¿verdad? Mi pasión es la música, porque me hace liberar todo el estrés y sacar todas las malas vibras. ¿Tú cantas, hondi, en una agrupación? Pues ahí nada más en la huertilla, ahí en la motito, y como ando en una moto. ¿Andas de jefecillo? ¿Andas de jefecillo? No, no de jefecillo, pero algún día, algún día. Vine a Tengo Talento, mucho talento, porque mis familiares y amigos me dijeron, Güero, anímate, tú puedes ser el próximo ganador de la temporada de aniversario. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte, tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte, Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que eso no era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba. Para alguien sincero, sin importar, para otra persona, que sí los valorarán. ¡Gracias! 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 ¡Solась! Es en este bil Fi Cry, porque ese beso fue por el mayordomo! ¿No? ¿O no está bien? No, muy bien mi amor. No puse pie porque cantas muy bonita, no Pepe, la verdad Tuviste ahí un buen momento. Con la parte recataste de ... Siempre buscando la bose, las sopas. Para otra copa, te fallo. Sin embargo, te plantaste muy bien y la mayor parte de la canción la cantaste bien, estoy en paz. ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien rifado, cabalos! ¡Le voy al pasto en yo! ¡Se cheteño de nacimiento! ¡Burriño de corazón! Oye, güero, ¿por qué estás tan güero si estás en el sol todo el día? El maquillaje. ¡Ah, güero! Si eres jefe, a mí se le da... Y ahora que se vean tus trabajadores que digan ¡Ay, jefe, no quiso decir que era el jefe! Quisiera, quisiera. Algún día a lo mejor. Le vas a dar el pase en mi vida. Yo sí le voy a dar el pase a Miguel Ángel. Gracias. ¡Buenos pases, güero! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en los cuartos de final! ¡Vamos! ¡Buenos pases!